¡Suscríbete al canal! Nuestra querida Tensi, Nuestra querida Tonari, Nuestra querida Vesina Angelical, Nuestra querida Sina, ya se me ocurría un nombre, ya sabéis que aquí siempre me dan los apodos, así que un poco más que decir, sucesora, bueno, no lo hice sucesora, pero es una celestial y me ha enamorado a primera vista, así que, pues ya está, es decir, sucesora Kari, no, sucesora de Shikimori, no, sucesora Mari, no, bueno, es rubia, pero ya está, pero de eso ahí, pues mucha diferencia, Dicen que se parece mucho, Sayu era la de Hie, no me acuerdo, siempre se me ha olvidado, pero bueno, la gente la está comparando con ella, pero sin ser usada, mala gente que sois, pero bueno, vamos a los personajes, simplemente a mí me ha gustado, Shina me ha enamorado y la relación que hay entre esos dos, es que no sé, no sé, me gusta este tipo, no tengo el tipo favorito, repito, de chica, me da igual, pero es que no sé por qué me llama mucha atención, Ahí lo dejo el dato, yo me llaman, ya está, en fin, pues bueno, empezamos con el personaje, nos saquería Mahirushina, pues bueno, vecina del apartamento y compañía de clase de Shou, no está más traducido, supongo, a ver, no me vas a poner, no, hijo de... No, al revés, ah, que va, bueno, vamos a empezar al revés, no pasa nada, de Shou, de Fujimiya-san, vale, buenos modales y excelentes notas, ella es la chica más hermosa de la escuela y se llama Tenshi-sama, Ángel-san, señorita Ángel, tiene una personalidad cariñosa y hace las tareas de hogar a la perfección, Me encanta, que encima se... es que cuando pones esa cara de molesta o así, buah, hermosísima, bueno, es otro prota, Shou, Fujimiya, Un estudiante de primer año de secundaria que vive solo, es franco y no es bueno para socializar, pero tiene una personalidad amable y cariñosa, los resultados son razonablemente buenos, bueno, las notas, No era bueno en las tareas de hogar, no es bueno en las tareas de hogar y lleva una vida auto... Perdón, trago, autoindulgente, o sea, una puta mierda, muy bien. Su amigo, Itsuki Akasawa, compañero de clase de Fujimiya, es que no se llamó el Shou, ya nos pensaremos cómo llamarle con el tiempo. Él aprecia a su pareja, Chitose Shirakawa, y se siente acosado cuando le dice a Shou, no es sobre la ubicación, no he entendido esa traducción, pero bueno. Se ha ido con Chitose con el matrimonio en mente, pero parece ser coqueto y circuncidado y en realidad es bastante popular. Es buena onda el men. Chitose Shirakawa, Dios, a ver, no está mal, están muy bien los personajes del diseño. Me caen todos bien. No hay que diga, guau, me caen mal hasta la madre. La madre de Shou está mal, ahora lo contamos a la madre. Bueno, volviendo al tema. Chitose Shirakawa, compañero de la clase de Shou y pareja de Itsuki, con una persona vivaz, brillante y amistosa, es una generadora de humor que trata a hombres y a mujeres por igual. Le encantan las cosas lindas y se hace amiga de Mahiru. Menudo spoiler. Ella está llena de curiosidad y a menudo se burla de Fujimiya. Bueno, pues esos son los personajes. ¿Te imaginas que hubiese salido? Me gustaría que de hecho encontré a un autor, siempre se me olvida el nombre, te lo juro, siempre se me olvida. Pero bueno. Vale, vamos con la historia. Vale. La sección rápida. Shou Fujimiya es un estudiante de primer año de secundaria que comenzó a vivir solo después de ingresar a la escuela secundaria. La chica más hermosa de la escuela, Mahiru Shina, vive al lado del apartamento donde vive él. Los dos no estaban particularmente involucrados, pero cuando ella le prestó un paraguas cuando se empapó de lluvia, comenzó a estar en intercambio. Mediodía, incapaz de ver a Shou, que vive solo una vida indulgente. Shina, incapaz de ver a Shou, que vive una vida de mierda, cocina, limpia la habitación y se encarga de todo. Las dos personas que viven una al lado del otro, lentamente, poco a poco, se comunican entre sí. Este es un dulce e impaciente, insta de amor con una linda vecina. Que, ojalá, son nuevas ligeras, así que es más difícil, pero ojalá, si sacan más ángel que tiene, lo traigan, porque es muy tierno. A ver, vamos por orden, que si no... A ver, episodio 1, encontrando al ángel, bueno, vemos que Shou le da el paraguas, empezamos con que Shou está caminando, vemos que está lloviendo con el paraguas y ve que en el parque está Shina ahí mojándose y tal. Y estaba un poquito triste, alias llorando. ¿Qué pasa? Shou le da el paraguas, él se va corriendo y tal. Al día siguiente vemos que Shou está en la mierda, está tornadando y tal, está un poquito resfriado y nada. Va a casa y ya. Y poca cosa más, luego vemos que llega a casa, está en la mierda y vemos que está esperando Shina para darle el paraguas y supuestamente descubrimos que vea en el lado. Este Shina dice que... es que no sé si se llama Mahiru o Shina, ya veremos. Igual lo mismo, con el tiempo vemos. Shina le acaba diciendo a Fujimiya, a Shou, que si está bien, que no sé qué, que perdón por esto y no sé qué, y que no es su culpa obviamente Fujimiya. Shou dice que no, no hay problema, que no se preocupe y no sé qué, y pues ya está, que no hace falta que se preocupe y que no sea insistente. Shina acaba abriendo la puerta y tal, se acaba desmayando, la lleva a Shina a su cuarto, pero vemos que su casa está en la M, pero bueno, Shina va al lado y le va a preparar algo de comida y ya está. Al final, bueno, y medicamentos y tal. Shou acaba durmiéndose y tal, y vemos que aparece, bueno, le va a comer Shina, le va a preparar comida, él piensa que no sirve a comer, y Shina piensa que esto lo está haciendo porque cuando se entiende, es tipo en plan, ah, me está escuchando, no sé qué, ahora es mi pareja, no. No se entiende por eso y ya está, al final, pues decide preparar la comida todos los días, Shina, como buen ángel que es, como santa que es, mejor dicho, y ya está, la comida, hacen la compra juntos y tal, y poca cosa más, y así acaba en el capítulo. O sea, tú dices que es muy chill, pero es que ese chill te enamora, no te va a mentir. Bueno, capítulo número 2, otra vez, empiezo el capítulo con Shina en el parque, pues esta vez no estoy viviendo, pero está ahí, que no se puede mover, y pues vemos que se da cuenta a Shou de que se ha subido a un árbol, bueno, nos acaba contando que se ha subido a un árbol y que hay dos cartones a un gato, en lo cual se ha hecho daño, lo que hace Shou es ir a por una sudadera, a su casa, de la sudadera, se la pone y se sube Shina encima de Shou y la carga, ya está. Que de hecho en esas cargas, como que bonito, como se sonrojan, que bonito. Y todo, pero bueno, poca cosa más, después le sigue cocinando, sigue haciendo la comida y tal, grande Shina, es que ama de casa por 10 de proaza, y nada, al final también descubrimos que es el cumpleaños de Shina, y pues le pide consejo, bueno, aparece, ya era amigo, ya había parecido, ¿vale? O sea, Ichiki había parecido, ¿cómo se llamaba la otra? ¿Kaori? No, Kori no era, 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 Chiki. No me acuerdo. Bueno, en el caso, el mismo Shou acaba pidiendo consejo, porque él quiere regalar algo a una persona, no le va a decir nada, ni nombre, ni nada de información, ni nada, porque si no se van a hacer más ideas, y pues como que no quieren, no quiero Shou, ni obviamente no le quiere molestar a Shina, que la molesten. Así que pues nada, al final se pone manos a la obra, se arma de valentía, y porque recordemos, este Shou, la asociación, y pedir cosas, y hablar, como que no existe para él. Y pues nada, al final le acaba, a ver si ponen aquí el nombre, no creo, ¿no? No. Al final le acaba pidiendo consejo a la novia de Ichiki, a su pareja, y pues nada, le acaba aconsejando de que le puede dar de cumpleaños, porque a todo esto diréis, ¿cómo sabía el cumpleaños? Porque básicamente, un día que estaba en casa, Shina se le cae la tarjeta, se lo acaba, lo acaba viendo Shou, se acaba entregando, y ahí ve cuando es su cumpleaños, y todo. Así que pues nada, eso fue el consejo que le dio a su... Uy, uy, tremendo bugazo. Le dio a su pareja, y nada más que decir, la verdad. Nada más que decir, gente, así que nada, le da consejo, le dice que compré una crema de manos, porque eso es, aunque sea típico, pero es súper útil a la larga. Y nada, de hecho, también le da un regalo Shou de Ashina, de un peluche, y lo acaba atesorando, y ya está. Y así ha acabado el capítulo número 2. La parejita, no le pido consejo, ni dijo nada más, simplemente le dijo, ayúdame a conseguir un regalo, y fin. Y ya está, eso fue el capítulo número 2, la verdad. Es que se me pasan rápido los capítulos. El capítulo número 3, bueno, el capítulo 3 empieza con que aparece la madre de repente, que quiere ver cómo está su hijo y tal, y acaba descubriendo que, bueno, dice que no entre, que no la moleste, y bla, 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 bla. A lo cual vemos un flashback, que vemos que está Shina en su casa, y le dice que coja los zapatos, y se vaya a otro lado, que no sé qué, que no sé cuánto. Shina, en vez de esconderse, no, lo que hace es que, bueno, la madre sigue entrando a la casa, está en el salón, se encuentra que han comido dos personas, que no sé qué. Cuando va a su habitación para explorar qué hay, pues ve la madre de que está, este, Shina. Como, yo a veces, nada, hace paso, cuando estoy cayendo el sueño. Y, pues nada, al final vemos, la empieza a interrogar, a veces dice que es su novia, que no sé qué, que no sé cuánto, en fin. La madre no escucha, me cago en la puta. Y nada más, la verdad. Al final, la madre se piensa que están saliendo, no están saliendo, pero bueno, en fin. Y de hecho, también, si no fue de memoria, este Shouya le había dado previamente la llave a Shina, creo recordar. de su casa, porque confía en ella. Creo que era en este capítulo. Y nada, al final, también llega la Navidad, le proponen este Izuki y su pareja para hacer una fiesta navideña. Acaba aceptando Shou, y en su casa, y poca cosa más. De hecho, encima, me encanta como le jode la pareja de Izuki, que es que no me acuerdo el nombre, y no quiere cargarlo, Shouko. No sé las madres. No me acuerdo, bueno, repito. Ah, soy gilipollas, si puedo bajar, ¿no? Sí, es que soy gilipollas. Yo sé. Chitose, bueno. No me había acordado, soy gilipollas. Bueno, Chitose, mejor dicho al revés, este Shou, le acaba jalando los cachetes a Chitose, porque está burlando a Chitose de él, pero dice Izuki, no, déjame la amiga hace cariños, y también te digo, chub, 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 chub. Pero bueno, al final que ha nacido a la fiesta, justo ese mismo día, pues le acaba diciendo que se iba a hacer algo a este Shou, a Shina, se iba a hacer algo para navidades, lo cual había dicho que no, no iba a quedar con ninguna de las chicas, y tal, y que he cancelado, y a los chicos les he dicho que no, iba a aceptar su propuesta de salir navidad, y no sé qué. F por los chicos, como dice Shou. Shou, pero bueno, al final nada, le acaba proponiendo que si pueden hacer algo para navidad, que le gusta hacer algo navidad con ella, y ya está, la verdad. Y dice que, bueno, podemos jugar, le dice, yo quiero probar eso, y enseñar a la Switch, y nada, que le va a enseñar a jugar, y ya está. Que también me había olvidado decir que en un capítulo, creo que fue en el 2, o en el 3, creo que en el 2, Shina había sacado la máxima nota, y le acaba comprando un pastel, el Shou para que celebrase y tal, y pues nada, se va a ver feliz, pero inconscientemente, Shina le va a comer a Shou, y pues como que, sabe lo que significa eso, allí. Bueno, y en todos lados, hay algo, pero no, al final, Shou, la acaba con el teo, y se acaba la silla de comer, y para que ella, que piensa, que quiere pensar más, lo que haces con, en estas situaciones y tal, que se pueden malinterpretar las cosas, o la gente, pero bueno, al final, y a Nochebuena, hacen la fiesta y tal, están celebrando, están nevando, vemos que, Shytose y Ichiki están ahí, cariñositos, como buena pareja, y el pobre, y el pobre, Shou se quiere ir ya por la ventana, pero bueno, acaban viendo que están nevando, llegan a ver que están nevando, por la terraza y tal, y Shytose de repente, se gira a izquierda, y se acaban encontrando con Shina, de lo cual, no saben que Shina es su vecina, y tal, la van encontrando, también de hecho, también lo mira, Ichiki, y están flipando, y ya está, la verdad, el capítulo acabó así, y dijimos, ah, acabó hype, la verdad, que básicamente han descubierto, que Shina es su vecina, genial, así acabó el capítulo, y lo dejaron lo mejor encima, lo cual, me cago en todo, pero bueno, capítulo número 4, ahora sí, Ángel de Navidad, Ichiki, y Shytose, que fueron a la habitación de Shu, para una fiesta de Navidad, sintieron curiosidad, por su relación, cuando se enteraron, de que la habitación de Amane, de Shina, está al lado, de Shu, también conocida como el ángel, Chitose, que ama las cosas lindas, toma simpatía, por Magiru, y pronto, se hace amiga de ella, el día después de Navidad, Shu, notó que tenía fiebre al mediodía, y la convenció, de que la cuidara en casa, Uy, pobre, pobre Shina, parece que, el mediodía fue aliviado por Shu, quien la cuidó pacientemente, como para devolver la movilidad, que había recibido, cuando Shu enfermó, que linda pareja, en fin, ¿vas a ver las imágenes? más grande no las puedes poner, ¿no? yo digo, no sé, momento, y si, y si, y si lo hago de otra forma, me jodería que no me encargases, que te quedes, ¡puf! ya me joderías, pero bastante amigo, venga, por favor, venga, por favor, venga, por favor, como veas, es lo mismo que con Spy Room, que tenía que justo cortar, de grabar para que cargase, me voy a cagar en todos tus muertos, amigo, eh, ahí te lo dejo, venga, por favor, oye, que eso queda emplear la imagen, que para eso, si te vas a buguear, no lo hago, es que no le quiero dar el favor al ordenador, quiero que es para vivirle solo, yo no le voy a dar su favor al ordenador, así que, por eso mismo, venga, no miro, venga, va, ¡corro! no me voy a cargar, la verdad, es un hijo de perra, no me voy a cargar, bueno, pues nada, volvamos, no se han guardado, no me jodas, no se me han guardado las imágenes, no se han guardado, no han cargado, oye, de verdad, basta, ordenador, vas a hacer de verdad cerrar, o sea, cerrar, apagar, bueno, dejar de grabar solo para que cargues, de verdad, es un hijo de puta, ahora vengo, perdón, espérate, no, he hecho el amago y ha querido cargar, he hecho el amago y ha querido cargar, ojo, 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 eeeh, hago el amago otra vez, eeeh, 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 no, vale, pues ahora vengo, vale, vale, he vuelto, no he subido para nada, la verdad, o sea, se queda igual, pero bueno, vemos aquí a Shinaya, a Hiru, perdón, a Shinaya y a Hiru, los vemos mutuamente, cuando obviamente, Chitose y, Erichki le están preguntando, que relación tienen, ah, aquí sale grande, me encanta, como me trolea el ordenador, bueno, vamos aquí a Chitose con Shina, aquí muy cerca, demasiado cerca a Chitose, este, Shina sonrojada, ay, que linda, y aquí Shina, resfriadita, ay, mi niña, se resfriadita, cuídamela, please, en fin, vamos a ver el avance, el título avance, que, bueno, había vídeo, no me acordaba, bueno, disfrutarlo, entonces, no me acordaba, la verdad, eh, bueno, no pone el título, próximo capítulo, bueno, sale Shina, hablando felizmente, y en la otra imagen, vemos que está en el, en el balcón, Shina, y acá está onodando, qué linda, en fin, disfruta el avance, ahora, comillas, medio largo, otra vez sin título ni nada, o sea, sin título, sin comentario, así que disfrutarlo, y ahora comentamos, que no están las imágenes, que no están las imágenes, y aquí está, que linda, que lindo el avance, que linda nuestra querida Shina, que lindo todo, en fin, va a empezar, vamos a ver las imágenes, aquí vemos aquí, el chido se acercándose a Shina, y no tocarla, y pues, Chito se presenta, quiere ser su amiga, vemos aquí a Shu y a Shina con la Switch, el día siguiente, parece ser ya, y Shina que no sabe jugar y pues está sorprendida y tal, estoy contentaísima, ojito. Luego, ahora que hay yendo, vemos que le acaba cogiendo el pelo a Shu, Shina, Shina se acaba sonrojando, porque toca el P, muy bien, Shu, si me gusta, Shina se sonroja mal, imagino que esto es a Conchito, supongo, aunque se vea atrás la Switch, no lo sé, se sonroja, vemos a Shina ahí mirando el cielo, a Shina otra vez, muy sonrojada, no sé si es porque está cogiendo Shu o porque está resfriada, y ya está, así que veremos que nos trae el capítulo de Navidad de nuestra querida Tenji-sama, así que nada, tengo ganas de verlo, me encanta, así que me encanta, Shina va a ser waifu temporada y puede que de año, yo hoy lo dejo, así que nada más, veremos que nos trae el capítulo número 4 de nuestra querida Tenji-sama, así que yo aquí lo dejo, nos vemos, ale, hasta la próxima. ¡Gracias!